14 de octubre de 2021, tal día como hoy, en 2005 el Sevilla Fútbol Club celebraba su centenario y en 2006 Google compraba el sitio web de vídeos YouTube. Venus siempre ha sido un infierno. Hay nuevos modelos climáticos que afirman que nunca se han fiado lo suficiente para ser habitable. La escasez de componentes también llega a las baterías de los coches eléctricos. Habrá falta de materiales para fabricarlas. Menuda crisis se viene encima. Llegó por la COVID y se quedará por la gripe. Aún nos queda mucho tiempo junto a la mascarilla. Tras dos semanas sin contacto con las misiones que tiene Marte, la NASA espera volver a la normalidad en los próximos días. Un problema que ocurre cada dos años. Estos patinetes eléctricos compartidos pitarán y se apagarán solos si circulas por las aceras. Empezarán a funcionar en Madrid a partir de 2022. Todo esto y más en nuestra página web.